Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis Palacios del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Siempre un gusto compartir con ustedes contenido muy importante del primer ciclo de educación básica en tercer grado. Área matemática. Unidad 12, operaciones combinadas. Lección 2, calculemos las operaciones según el orden. El contenido para el día de hoy es calculemos las operaciones según el orden clase 4. Nuestro objetivo, representar en un PO la situación del problema, adición o sustracción con multiplicación o división, usando paréntesis y calcularlo según el orden. Esto lo encontramos en la página 111 del libro de trabajo de los estudiantes y en la página 145 de la guía del maestro. Comenzamos con los siguientes ejercicios. Calculemos 30 más 5 por 2. En este caso sumamos 30 más 5 que son los números que están dentro del paréntesis. 35 por 2. ¿Cuánto es 35 por 2? Muy bien, es 70. Veamos ahora el siguiente ejercicio. 5 por 12 menos 4. Copiamos 5 por y restamos 12 menos 4 que están en el paréntesis. Esto es igual a 8. 5 por 8 es igual a 40. Muy bien. Continuamos. Calculemos 7 por 20 menos 15. Copiamos el número fuera del paréntesis 7 y restamos 20 menos 15 es igual a 5. Ahora nos preguntamos cuánto es 7 por 5 y esto es igual a 35. Muy bien. El siguiente. 80 entre 5 más 3. Copiamos el número fuera del paréntesis y sumamos los dos números dentro del paréntesis. 5 más 3. 8. 80 entre 8 es igual a 10. Muy bien. Sigamos calculando. 32 más 22 entre 6. En este caso iniciamos sumando los dos números dentro del paréntesis. 32 más 22 es igual a 54. 54 entre 6. ¿Cuánto es 54 entre 6? Muy bien. Es igual a 9. Sigamos. 69 entre 18 menos 15. Copiamos el número fuera del paréntesis que es 69 y restamos 18 menos 15 los dos números dentro del paréntesis. 18 menos 15 es igual a 3. ¿Cuánto es 69 entre 3? Muy bien. 69 entre 3 es igual a 23. Excelente. Resolvamos el siguiente problema. Prestemos atención. Hay 72 niños y niñas. Se sientan en 3 bancas azules y en 3 bancas rojas. De modo que en cada banca haya la misma cantidad. ¿Cuántos niños y niñas se sientan en cada banca? Pensemos en nuestro P.O. Muy bien. Este será 72 entre 3 más 3. Esos números que están dentro del paréntesis los sumamos. Entonces quedaría nuestro P.O. 72 entre 6. Ayúdenme a realizar la división. 6 entre 72. Busquemos un número que al momento de multiplicarlo por 6 nos dé 7 o menos de 7. Muy bien. Ese número es 1. 6 por 1. 6. 7 menos 6. 1. Bajamos el 2 y nos preguntamos cuánto es 12 entre 6. Muy bien. 12 entre 6 es igual a 2. 6 por 2. 12. 12 menos 12. 0. ¿Cuántos niños y niñas se sientan en cada banca? La respuesta es 12 niños y niñas. Lo hicimos muy bien. Hemos finalizado por el día de hoy. Recuerden, mantengamos las distancias. Esto es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias.